Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com Hoy analizamos la hermana pequeña de las mochilas de la casa RideLite, la RideRunner, ¿de acuerdo? Una mochila pensada sobre todo para entrenamientos o para días en los que no tenemos que llevar mucho contenido en su interior, ¿vale? Pero sí que tiene una gran capacidad para bidones de agua y poder llevar mucho agua. Os enseñamos, empezamos por la parte de arriba, fijaros, abrimos, ¿vale? Este es el acceso al compartimento interior y en la parte superior, a ver si lo puedo coger la cámara, fijaros que lleva toda esta parte interior, la que nos toca en la espalda, protegida, ¿de acuerdo? Para que mientras nosotros vamos sudando el calor no entre dentro. Toda esta parte más metálica, que parece metálica con esta fibra, ¿vale? Hace que no nos pase el calor hacia adentro. ¿Qué llevamos dentro? Ya viene dentro, viene con un camel, un sistema de hidratación, ¿vale? De la propia casa RideLite y fijaros con el tubo protegido. Por si corremos en días fríos no se nos quede el agua, ¿vale? De fuera fría y en días calientes pues no se nos acabe montando aquí una sopa que no hay quien se la beba. Capacidad, dos litros y medio de agua este sistema de hidratación, hasta ahora de los más grandes que hemos visto dentro de una mochila. Ocupa toda la mochila. Básicamente esta mochila está pensada para llevar agua, ¿vale? Y algo más. Una vez llenemos esto nos va a quedar espacio pues para un cortavientos y poco más. Acabo de colocar esto. Bueno, os enseño por fuera. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Un bolsillo en la parte superior, pequeño. Colocar llaves, un MP3. Podemos llevar geles, algo de geles aquí, ¿vale? Que no tengamos que acceder fácilmente. Parte central. Tenemos una goma elástica. Podemos aprovechar, ¿vale? Que se comunica por la parte inferior. Podemos aprovechar a poner algún palo y acabar de cogerlo aquí. O llevar alguna otra cosa aquí metida que queramos. Por ejemplo, no sé, nos sacamos un cortavientos, lo enganchamos por aquí y acabamos de agarrarlo aquí. Esto nos va a venir bien, ¿vale? Parte inferior. Sujeción. Una goma elástica. Fijaros. Para acabar de cerrar en función de lo llena que llevemos la mochila y evitar que el contenido interior rebote. Por encima de esta parte inferior, bolsillo para poner más cosas. Más geles, un pañuelo, lo que queramos. Tiene bastante capacidad. Y en la parte superior y en la parte inferior para sujetar palos y llevarlos atravesados. ¿Vale? Toda esta parte de aquí tenemos, esto es reflectante. ¿Vale? Aquí tenemos más reflectantes y en la parte inferior también la marca, aquí, Raylight, también es reflectante. ¿Vale? Os enseño aparte, la parte que nos toca en el cuerpo. Cintas acolchadas, pensadas para transpirar, microagujereadas. No sé si se consigue ver que hay un agujero por aquí. ¿Sí? Vale. Y entonces, aquí todo esto también pensado para transpirar. Y las cintas inferiores también acolchadas. ¿Por qué? Porque cuando la llevamos puesta, ¿vale? Es muy cómodo esto. Primero, le da cuerpo a las asas. Y segundo, nos permite esta parte acolchada llevar muy, muy ajustado. La parte acolchada esta de aquí nos permite llevar muy, muy ajustado esta parte de la cintura. Junto con la parte del pecho. Y las cintas para evitar rebotes cuando llevemos los dos litros y medio de agua, más todo el contenido que podongamos. Si llevamos un cortavientos, geles, etcétera. Algún frontal si corremos de noche, ¿vale? Para que todo esto quede muy bien sujeto. Esto le da consistencia a la mochila. En uno de los lados podemos añadir un bidón, ¿vale? En este caso es de 0,6. Mucho más grande no, porque si no al correr rozaríamos, ¿vale? 0,6 está bien. Es decir que estamos sumando dos litros y medio y 0,6, 3,1 litros de agua, ¿vale? La boquilla en plano, pero acabada más parecida a una flauta. No sé si la cámara puede cogerlo. No es redonda como otras boquillas, es más achatada, más tal, como si fuese una flauta, ¿de acuerdo? Y lo que os decíamos, protegida y en reflectante, ¿vale? Esto lo podemos enganchar por aquí. Hay gente que lo pone aquí debajo. Hay quien lo cruza y lo engancha en este lado. Esto cada uno lo que quiera. Esto de aquí es regulable. Bueno, podemos también ponerlo aquí, que lleva la pinza, ¿vale? Especial. Esto ya a gusto. Vale, podemos regular en altura esta cinta de aquí, aprovechando estos agujeros. Se suelta esto, suelto. Se suelta por este lado, no sé si lo coge la cámara. ¿Vale? Se suelta y podemos moverlo en agujero. El de este lado igual, ¿vale? Los dos lados podemos cogerlos y mover en función de la altura. Muchas carreras nos obligan a llevar pito. Bueno, el pito ha aprovechado la casa Raylight y para no llevar nada colgando, en la propia cinta, aquí, esto es el pito. ¿Vale? Y sirve bastante. Se escucha bastante. Esto es el pito. Cerramos. Bolsillos laterales. Como os decíamos, dentro tenemos capacidad, pero no mucho capacidad, así que los geles y otras cosas nos vamos a ver obligados a llevarlos en estos bolsillos. Así que al tener una cinta bien acolchada, nos da fuerza, ¿vale? Para poder llenar bien estos bolsillos de cosas y acabar de aprovechar esta capacidad. ¿Vale? En este bolsillo tenemos también este logo en reflectante para que se nos vea. Y en este lado tenemos aquí un bolsillito pequeñito, porque aquí ya llevamos el agua y tampoco hay que cargar mucho más. ¿Vale? Y aquí un bolsillo, pues para poder llevar un plano, para poder llevar el último gel que estamos tomando y que no hemos acabado, pues aprovechamos y lo ponemos aquí. Cinta regulable, ¿vale? Clip, como todas, y una cinta de goma para acabar de coger el sobrante y que no vaya molestándonos continuamente mientras vamos corriendo. ¿Vale? Y bueno, esta es la mochila, ¿de acuerdo? La hermana pequeña que ha creado Railite. Pensamos que para días de competición en los que tenemos que llevar poco material o para días de entreno, pues fijaros que en verano podemos salir hasta con 3 litros de agua, podemos aprovechar a llevar un cortaviento, llevar geles para esas tiradas largas que hacemos. Es una muy buena propuesta, ¿de acuerdo? De la casa Railite, la Railrunner. Y hasta aquí un análisis más de trailrunningreview.com. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!